Vamos a reventar otra vez el chupachá Lo atrapas en el aire y en tu mano lo guardas Unos pasos de maquia Chupachá, chechí Ya se te metió en el cuerpo, no lo dejaste salir Oh, oh, oh Borobón, borón, 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 borón Bailemos juntos el chupachón Ven, 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 ven Saltemos todos al chupaché Chupa, chupa, chupaché Los saltitos adelante Cuatro panas para atrás Con tremitos en chupaché Suelta entera y empezar Para bam, bam Chupachá, ven, ven Chupaché, bin, bin, chupaché Y borobón, chupachón Borobón, borón, borón, borón Chupachún, chún Mirá, Jimé, acá está más barato los viajes a Disney Ay, ¿podremos ir? Seguro, no nos falta juntar tanto ¿Sabes razón? Ay, no, no puedo creer Vamos a viajar en avión Yo lo que no puedo creer es lo que estoy viendo Mirá, ven No No, yo no voy a permitir que nadie engañe a mí No, pará, terminá Calmate Lo mejor va a ser que lo sigamos Vení ¿Cómo te fue en la clínica? Bien Estoy un poco cansada de tantos pinchazos y tantos análisis Bueno, vos sabés que es necesario Sí, supongo que sí ¿Diego? En el cuarto viendo tele Ya vengo, voy a saludarlo Hola ¿Qué haces? Mándelo Sí, acaba de entrar, pobre Pero la verdad es que la veo un poco cansada Pero no ¿Cómo? ¿Cómo que no fue a la clínica? Bueno Bueno, yo me encargo, está bien ¡Yo me encargo! ¡Andrea! ¿Qué pasa? Basta de mentiras Ahora mismo vamos a ir los dos a la clínica Pero, ¿estás loco? Si acabas de venir de... Vos te vas a hacer esos análisis aunque te tenga que llevar arrastrando ¿Está claro? Ya tenemos un montonazo de plata guardada Bien, por fin vamos a conocer al ratón Vique Y también al ratón Pérez ¿Qué? ¿No son hermanos? No, mora, no son hermanos Dale, Mico, seguí contando Ya está todo listo Un empujoncito más Y nos vamos a Disney ¡Bien! ¿De dónde vamos a sacar la plata que nos falta? Tengo una idea Pero le tenemos que pedir ayuda a Saber Vamos ¿Vamos? Vamos Ayer me porté reino ¿Por qué pasó? Me invitó a comer a la casa de los padres Yo tendré que haber ido Pero seguro que no se enojó En eso espero No, no ¿Y por qué no lo llamás y le preguntas algo? Dale, dale, dale ¿Qué pasa? A ver ¿Hola? Sí, con Paul, por favor Ah, todavía no volvió ¿Le puede decir cuando vuelva que llame yo? Sí, sí, Mili habla Gracias Chao ¿Por qué no se metió? Dale, Saberio Si tuvisteis una idea Y a ver ¿Qué idea es esa? Sí, vamos a hacer un supermercado de tortas en la sala del hogar Un supermercado en la sala del hogar Ay, Dios mío Pero ¿Le habéis pedido permiso a Belén? Sí, más vale Ay, sí, me hacía permiso ¿Cuándo, Adia? Recién, muera ¿No te acordás? Sí, recién, recién Bueno, está bien Pero las tortas las voy a hacer yo Porque si no dejáis esto Que parece un cuidadero de puercos Pero empezá ya, eh Porque organizamos todo para mañana Sí, mi capitano ¿Por qué no te recostás un rato? Te veo cansada Pero no estoy cansada Es por lo que pasó anoche, ¿no? Ay, pero Amanda ¿Cómo podés darle importancia a lo que dice una chiquilina? Lo que dijo Jimena, es verdad Tenía razón en pensar que no valgo como persona Después de haber abandonado a mi hija Tenía toda la razón Ay, pero ¿cómo podés creer? Pero, ¿qué sabe de la vida? Es una criatura Jimena sabe más de la vida de lo que vos imaginás Pero yo no puedo quedarme aquí Pensé que iba a tener otra fuerza Que iba a poder soportarlo Tengo que irme de aquí ¿Pero irnos? ¿A dónde? No sé ¿Pero, y el contrato? Algo se me va a ocurrir Pero tengo que irme de la Argentina Ay, Amanda ¿Cuándo te darás cuenta que Que no podés seguir escapándote? ¿Estás esperando algún llamado? Sí, el de Leo ¿Y a vos, Paul, no te llamó? No Me tiene bastante preocupada No te preocupes, Meli Seguro que se quedó ensayando No, no, Jimena ¡Pobro! ¡Gimena! Tengo que contarte algo ¿Qué pasó? No, que estamos muy contentas Por todo lo que está pasando con Gaby ¿Y no, Jimena? Sí Qué suerte que por lo menos Sabés que la carta vino de París Sí Y Belén me prometió Que vamos a ir a la embajada A averiguar todo Ay, Paul Por favor Llama rápido Ya sin acompañarse Ya tenemos casi toda la plata Para el viaje a Disney Gracias a todos Lo que conseguimos ayer Una masa Qué bueno que va a estar allá Espectacular Te digo una cosa Me voy a levantar hasta mil ¡Bravo, bravo! Dale, abrí Así que fueron ellos Los que me rogaron el dinero Ya van a saber Quién es Elena Kregger Hola, Andrea Hola Bueno, empezamos con los análisis Podés cambiarte, ahí Bueno ¿Vos vas a esperar afuera? No Yo me voy a quedar acá Hasta que todos los análisis Estén hechos Vení para acá, Kleinemón Eso le pasa por seguirme ¿Todo bien? Sí, ya se fue Mirá, vos déjame a mí No, yo estoy segura De que pego mucho mejor que vos No, no le vamos a pegar Vamos a sacar la información En estos casos Hay que actuar con mucho cuidado ¿Qué querés que te diga? Para mí es mucho mejor Rajearlo a las patadas Haceme caso Yo soy un experto En asuntos del corazón Voy a buscar a Mili Está bien Hola, Belén Nosotras acá nos quedamos con Polo Andá tranquila ¿Cómo andan, chicas? Hola Hola Yo estaría muy bien Pasando por un shopping ¿No, Jimé? Sí, sí ¿Y vos? ¿Qué estuviste haciendo últimamente? No, fui a hacer unos trámites Creo, sí Ay, Pol, qué suerte que llegaste ¿Te dijeron que te llamé? Sí, sí Me dijeron que no Vení No pude venir antes Además, bueno Por lo de ayer Hablando de eso Te quiero pedir disculpas Y cuando quieras Vamos a cenar con tus padres Ojalá que tengan una mesa grande, ¿no? Para así se sientan todas Digo, todas las de la familia No, espera, Jiménez Yo te conozco No la quieras arreglar No, nada Jiménez, mejor nos vamos Así Mil y Pol hablan tranquilos Chau Jiménez, ¿estás loca? Ahora Mil está re contenta No le podés dar una mala noticia ¿No te parece que las chicas estaban muy raras? Sí, bastante Bueno, pero ahora contame lo de la carta Ah, este chico me confirmó Que el sello lo mandaron desde París Y ahora con Belén Vamos a la embajada de Francia A averiguar todo Ya estoy lista ¿Vamos? Perdóneme, pero yo me tengo que ir En serio Bueno, después contame cómo te fue Dale Seguro que se va a encontrar con la otra Amanda, Amanda, buenas noticias Llamó al abogado Dice que hay posibilidades para rescindir el contrato Quiere encontrarse con vos Está bien ¿Vas a ir ya? No Antes tengo que hacer algo mucho más importante Jimena, ¿podés cambiar esa cara? No Me tendrías que haber dejado que lo mate a trompadas a Paul No la puede engañar a Mili Sí, la verdad que está re mal Que en vez de ayudarla y estar con ella La engañe con otra Pero bueno, los chicos son así, Jimena No se dan cuenta de lo que sufre un corazón femenino Vos no te das cuenta de lo que sufren mis oídos cada vez que te escucho hablar tantas pavadas Para mí Mili tendría que conocer a otro chico Y pagarle con la misma moneda ¿Qué? Claro Así es su vida para siempre de Paul Y nosotras, que somos sus amigas, la vamos a ayudar ¿No estarás pensando en ser la socia del club de solitos y solitas? No sería mala idea Pero no, tiene que parecer algo casual Que conoce a otro chico y ¡pam! ¡Flechazo! Y adiós, Paul No, George y Mili no se van a enganchar en eso Es que ella no se va a enganchar La vamos a enganchar nosotras ¿Cómo? ¿Qué te parece si hacemos una fiesta? ¿Una fiesta? ¡Como se metimos! ¡Hasta luego, Vicente! ¡Chao, Vicente! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ah! ¡Pueden hacer lo que quieran Para que yo no lo descubra ¡Pero yo voy a recuperar mi dinero! ¿Estás nerviosa? No Estoy acostumbrada a los análisis y los estudios Bueno ¿Lista? ¿Hola? Sí Bueno Prepáralo en 15 minutos Yo voy a estar ahí Tengo que ir al hospital ya Te paso a buscar después No, no, dejá Yo me puedo tomar un taxi En serio No te preocupes Bueno Suerte Gracias Bueno, empezamos ¿A dónde vas? Andrea A cambiarme, nene ¿Qué te pensás? ¿Que en serio me ibas a hacer esos análisis? Si ya te dije que estoy sana Andrea Por favor El favor me lo tenés que hacer vos a mí Decile a Facundo que sigo enferma, ¿ok? No te entiendo, Andrea No hay nada que entender, querido Facundo me quiere borrar de su vida Y yo no pienso desaparecer así nomás Pero vos no entendés que a Facundo en este sanatorio lo conocen Digo, si vos no te hacés los análisis Él se va a enterar de una manera u otra Bueno, está bien Está bien, Roberto Yo me hago los análisis Pero después Cuando Facundo te pida los resultados Vos te encargas de dibujarlos ¿Ok? ¡Esa! Chicos No saben lo que pasó Casi mato a Elena de un malerazo ¿Qué? Sí Yo estaba así No hay que mirar por la ventana Hago así para mocarle Le doy de la cabeza ¡Para! ¡Ese! Deja de hacer demostración Y dame el valero Chicos Tengo la sensación que Estuvo persiguiendo Sí, a mí también me estuvo siguiendo todo el día Seguro que quiere algo ¿Qué? ¿Qué sé yo? Yo tampoco sé Roña ¿Dónde está Disney? Decime, Lucía ¿Vos le sacaste la plata a tu abuela? ¡Uy no! ¿En la que te metiste? Andrea, yo me voy ¿A dónde te crees que vas? Si recién acabamos de llegar ¿Pasá? Pero tengo cosas que hacer, Andrea No puedo estar acá Por favor, querido Antes me tenés que ayudar A elegir la enfermedad Que vamos a inventar Sentate Yo me tengo que estudiar Muy bien los síntomas Tengo que prepararme Ensayarlos Hay que buscar algo Bien grave Que Facundo De marcha atrás En su decisión De abandonarme Andrea, ¿no entendés Que a Facundo No le interesás más? No quiere saber más Nada de vos ¿Está claro? No, 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 queridito ¿Vos no entendiste nada En la clínica? ¿Te lo tengo que explicar Otra vez, mi amor? Dame los libros Que voy a buscar algo Ok Yo sabía que podía contar con vos Como a los viejos tiempos ¡Mmm! ¡Qué rico olón! ¡Dejá a saber Y yo abro! ¡Vos estáis haciendo la torta! Hola, Jiméne ¿Para qué viniste? Ya te dije que no quiero Hablar con vos No, está bien Vine para que sepas No quiero saber nada ¿Qué pasa, Jiméne? ¿Por qué la tratás así, Amanda? Está bien, Belén La culpa es mía No debí haber venido No, si Jiméne tiene un problema Con vos Que lo hable Y que lo aclare Pedile disculpas Ni loca Jiméne, pedile disculpas No, Belén Ya te dije que no Jiméne, por favor Pedile disculpas Está bien Perdón Disculpe Yo la acompaño Mirá, disculpala, Jiméne Ella está muy dolida Se enteró lo de tu hija Y es una nena abandonada Belén, lo entiendo perfectamente Después de todo Creo que ya no voy a causar problemas Estuve pensando en irme Fuera del país No, ¿cómo? Ya no tengo nada que hacer aquí No sé, son tantos recuerdos Que me lastiman mucho Mirá, Amanda Yo no soy quien para darte consejos Pero si intentás buscar a tu hija Quizá no es tarde Pero es que la busqué por todo el mundo Sin encontrarla ¿Qué más puedo hacer? Además yo tengo una carrera, ¿no? Tengo un nombre Es lo único que me queda El periodismo a veces es muy cruel Puede destrozar toda mi vida, ¿entendés? Puede ser el final de mi carrera Yo lo veo de otra manera No te entiendo ¿Por qué pensar que es el fin? ¿Por qué no pensar que es el comienzo? Vos luchaste mucho para conseguir todo lo que tenés Mucho Y tenés una gran tristeza Me parece que llegó el momento de hacer cuentas Y ver Qué es lo que te haría mejor a vos Sin duda lo mejor sería Encontrar a mi hija Y no sabés, ¿no? No Porque tengo miedo de encontrarla Y que... Esté llena de odio Contra mía Corcho, ¿qué estás haciendo con ese libro inglés? Estoy ensayando unos piropos para las americanitas Mirá, te digo uno Vos sos una americanita Mirá Yo eres beautiful Do you like me, baby Eso quiere decir Sos hermosa ¿Te gusta mi pelo largo? Yo pensé que estabas preguntando ¿Dónde quedaba el baño? Che, esto está bueno No me carguen ¿Le gustará la de Disney esto? Mirá, no sé si les va a gustar Pero que la va a hacer pensar seguro No van a saber que es peor Si tu cara o la pronunciación ¡Pronunciación! Espectacular pronunciación Beautiful, beautiful Gracias por el piropo, Corcho Chicos, vengo a invitarlos a un baile que vamos a organizar mañana acá en el hogar ¿Baile? ¿Acá? ¿Con chicas? Oh, yeah ¿Invitaron a Lila? No, todavía no Pero la vamos a llamar Ah, y a Barbie también Oh, no Bueno, no te preocupes A Barbie la invito yo Vamos, Corcho Ya, 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 ya Vamos, 10, 10 Vamos Me tenés que hacer un favor Tenés que conseguirme música buena y un equipo de luces La fiesta tiene que estar bárbara Está bien Yo te consigo todo Pero vos a cambio me tenés que hacer un favor El que quieras Que a la fiesta venga la Dama del Mar ¿Qué? No, pero... Sí, pero Si no viene la Dama del Mar Olvídate de la música y de las luces Pato, Pato, me tenés que ayudar Me pasó algo terrible Te enamoraste de un turista y no lo vas a ver más No, es algo peor Mosca es el único que puede conseguir las luces y la música ¿Y? ¿Y quién lo va a traer? Solamente si Dama del Mar viene a la fiesta ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer? No sé, por eso te pido ayuda a vos Yo sí Tengo a mi amigo de las luces en la línea ¿Ya arreglaste lo de la Dama del Mar? Sí Sí, quedate tranquilo, Mosca Dama del Mar va a venir a la fiesta Ok Néstor, sí Todo bien ¡Pato, estás loca! Delfina no va a querer saber nada Vos, déjame todo a mí, Susita Vamos Lucía, por favor Me tenés que dar la plata No te das cuenta Tu abuelo está sacando el puma por la boca ¿El puma? Sí, y es puma Por favor, Lucía Si no me la dan, nos va a matar a todos Dale, por favor Si querés Mirá, te doy mi zapatilla Así jugás a que es el autito de tus muñecas No, pero ¿por qué no me querés dar la caja? Porque quiero ir a Disney Ah, era por eso Pero no te preocupes, Lucía Yo te voy a llevar igual No hace falta que pongas plata Te juro por nuestra amistad que vas a ir con nosotros Sí ¿Lo prometés? Lo prometo Pero ahora me dan la caja Muchas gracias, Lucía Ahora vamos y se la llevamos a tu abuelo No ¿Qué? ¿Te da miedo? Sí No te preocupes Se la llevo yo, ¿eh? A ver La zapatilla abierta La plata ¡Vos! ¿Quién? ¡Vos! ¿Yo? Sí ¡No! Yo sabía que tenía que ver este asunto ¡Ay, suelte que tengo un granito! ¿Qué granito? Ni ocho cuartos Te voy a llevar ante Belén Si vamos a arreglar cuentas ¿Quién es el chico, Elena? Este chico me robó todos mis ahorros ¿Qué está diciendo? Suéltelo Es un delincuente No quiero que vuelva a decir eso de uno de mis chicos Ah, no me cree ¿Y entonces cómo llegó esta plata a sus manos? Es verdad, Belén Fui yo ¿Cuándo se va a convencer y aplicarles el castigo que se merecen? ¿Nos puede dejar solos, Elena? ¿Tienes algo para decirme? Yo te puedo perdonar muchas cosas, Ronia Muchas cosas Que seas travieso Que molestes a las chicas Que no quieras ir al colegio Muchas cosas, Ronia Pero robar Robar no Perdóname, Belén No lo voy a hacer más ¿Pero por qué lo hiciste, Ronia? Si necesitabas plata me lo hubieras pedido No, no era por eso No, no era por eso ¿Entonces por qué? Decime por qué lo hiciste Por mí ¿Qué? Él no hizo nada Yo le saqué la plata a mi abuela para ir a Disney Quille, ¿invitaste a Barbarita? Sí ¿Qué, pero no estás muerto por ella? No, ¿sabes una cosa? Me da pena levantarme tantas mujeres juntas delante de ella ¿Pero qué te haces de buena el pescado? ¿Qué te haces? Uy, hablando de Roma Llegaron las chicas Quille Mirá la cara de vinagre que puso cuando me dio Y si también, mirá Estás más flejo de gelatina me dio a hacer Tenés razón Soy un macho No le tengo que tener miedo a una mujer Hola Hola Las chicas organizaron un baile Qué bueno Queríamos invitarlas Yo solito me la levanté ¿Qué hiciste que la levante? Fui de frente y me la gané ¿Qué hiciste que? Le dije, nena, vas a darme bola La miré a los ojos y me la apreté ¿Qué hiciste que? Un osito él me regaló ¿Y qué pasó? Me sorprendió Fue tan dulce cuando me lo dio ¿Y qué pasó? No se animaba a decirme nada Solo miré a la cara y la besé yo ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Se enamoró, tío? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se enamoró, tío? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se enamoró Baby Para tu información yo no pienso venir Baby Es Manuel Ortega A ver si funciona Ahí está Qué bueno, chicas, repartimos todo No nos quedó volantes para ustedes Ni Marquitos nos ayudó a repartir todos No nos quedó ningún volante Qué bueno Qué bueno, mosca Está recopada la música Gracias A nuestros invitados le van a cantar Perdón, ¿qué invitados? Los que van a venir al supermercado de las tortas ¿Qué? Sí, Saverio nos preparó unas tortas para vender Y con eso juntamos la plata que nos falta para ir a Disney ¿Y cómo les fue? Bárbaro, Saverio Me parece que el lugar va a estar lleno A ver, espera un poquito ¿Cuándo piensan hacer esto de las tortas? ¿Mañana? No, no, mañana no puede ser Nosotros organizamos una fiesta Bueno, háganle otro día No, no, nosotros ya preparamos la música Y invitamos a un montón de gente ¿Qué? Nosotros también Bueno, avísenles que no vengan ¿Por qué, nena? Porque en la sala no entramos todos Bueno, avísenle a ustedes a lo de las fiestas ¡Di, loco! 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 Bueno, 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 tranquilidad ¿Vosotros qué os preocupáis? Sí, Belén ya os dio permiso No, Belén, ¿para qué llamaste a la momia? Porque quiero que Lucía le diga lo que pasó Pero no quiero que la mandes al frente No la estoy mandando al frente Le tiene que decir la verdad Pero no tengas miedo Vos nada más Explicale a tu abuela lo que pasó Decirle la verdad Ella te va a entender ¿Usted quería verme? Sí, pasa, Elena Los chicos tienen algo que decirme No hace falta Ya confesó todo Usted lo sabe perfectamente Elena, otra vez se equivoca Porque Ronia no tuvo nada que ver Fue yo, abuela Lucía Lucía, ¿qué estás diciendo? Lucía, como los otros chicos del hogar Quiere viajar a Disney Y bueno, quiso colaborar Pero no sabía cómo Estas son las cosas que le enseñan En este antro a mi nieta Robar a su abuela Jime ¿Qué estás esperando? Se te hace tarde para tu clase de teatro No voy a ir Porque estés mal con Amanda del Solar No tenés que dejar de hacer las cosas Que realmente te interesan Amanda del Solar no va a estar Se tomó una licencia Y con suerte no vuelve más Hola Paul, ¿recibiste mi llamado? Bueno, yo te llamaba Porque a las chicas les ocurrió una idea genial Organizaron una fiesta ¿Una fiesta? No, no, no puedo No, justo organizé con los chicos para ensayar Disculpame Bueno, está bien Un besito Chau ¿Qué te dijo? Que no puede Porque organizó con los chicos ensayar Pero igual, Jimena Pero no está raro ¿Se da por lo de ayer? ¿Será porque es un estúpido, un tarado y un imbécil? Pará, Jimena ¿Qué te pasa con Paul? Nada Es que un imbécil no acompaña a su novia a una fiesta Bueno No puede ¿Vos estás segura que no puede? Ay, Jimena ¿Qué me querés decir con esto? Nada Pero yo que vos Lo cuidaría más de Sarta Ay, Barbie ¿Por qué no querés ir a la fiesta? Va a estar buenísima Ay, yo me muero por ver a Corcha con Jimena Yo no Las películas de terror no me gustan ¿Sabés qué? Vos tendrías que ir con alguien Sí Y bueno, y si ese alguien lo odia a Corcha Mucho mejor ¿Quién? Rana Hola, chicas ¿Qué tal? Bien Escúchame ¿Tenés algo que hacer mañana? No, por ¿Querés venir a una fiesta con nosotras? No, no, no Esto no puede ser Saquen todas las tortas, vamos Necesitamos la heladera nosotros Para guardar nuestros juegos Así que las tortas se quedan afuera ¿Por qué, nena? No, Saveria, mirá Están sacando todas las tortas ¡No! ¿Qué pasa? Y pasa que como le diste permiso A los más pequeñitos Y los más grandes No tienen ningún permiso Se quejan ¿Permiso para qué? ¿Cómo? Para la venta de tortas Esas que piensan hacer Yo no le doy permiso a nadie Para nada Nos mintieron Ustedes tampoco me dijeron nada Y sin embargo Están preparando algo Y bueno Pero nosotros tenemos Un motivo muy importante El nuestro también Es un motivo importante, nena Claro que sí Bueno, 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 basta Ahora me van a explicar bien De qué se trata todo esto Y yo voy a pensar qué hago I'm scared So afraid to show I care Will he think me weak If I tremble Bueno, es Ahora entiendo todo ¿Cuándo vas a dejar de dar, mami? Dito, ahora no, por favor Que estoy ocupada ¿Cuándo viene, papá? En cualquier momento Y antes tengo que terminar todo esto ¿Qué es? Dieguito, por favor, basta Déjame en paz Anda a tu cuarto Uff Hola Sí, con el doctor Mandel, por favor Roberto Andrea Sí, para, 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 escúchame Buscaste, encontraste algo Bueno, está bien, está bien No te preocupes No busques más Yo ya lo tengo Encontré la enfermedad ideal ¿Te cuento? A nosotros se nos ocurrió primero lo del supermercado de las tortas Así que el vale de ustedes fue, Georgina Ay, ¿por qué no se callan? Ustedes eso de las tortas lo pueden hacer otro día En cambio nosotros somos más grandes y estamos primeros ¿Por qué no? Vamos, chicas ¡Velencha decidió! ¡Vamos! Pasen, se sientan y me escuchan Porque lo voy a decir una sola vez y no lo digo más Bueno, yo creo que... Yo creo que el supermercado de las tortas se suspende, ¿no? No, Corcho Yo creo que todos tienen cosas que cambiar Los grandes tienen que aprender a pedir permiso Porque somos muchos y cada uno no puede hacer lo que quiere Y los más chiquitos tienen que aprender a decir la verdad ¿Cómo puede ser que le mientan a Saberio? Bueno, nada más, eso era todo lo que tenía para decirles ¿Venén? ¿Y lo del baile? ¿Y lo de las tortas? Me quedé sin idea, Nadia Así que no se propongan ustedes porque no tengo más ideas Bueno, mañana hacemos el baile y otro día lo de las tortas No, porque para otro día las tortas van a estar podrías, nena, piensa ¡Eso, nena! Como no se van a poner de acuerdo ¿Por qué no nos vamos a tomar un tecito? Eso Lo discuten, tranquilos Yo te preparo un té Chicos, ¿y así podemos hacer las dos cosas a la vez? ¿Y cómo, genio? En el baile ponemos un buffet Y en el buffet las chiquitas venden las tortas ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Qué bueno! ¿Viste que no sos tan tarado a pesar de la cara? Bien, bien, bien ¿Pol? Mi amor ¿Me querés decir qué hacías saliendo del pago con esa chica? Supongo que era tu amiga, ¿no? Sí, sí, aunque me lo digas en ese tonito, sí, era una amiga Ahora entiendo un montón de cosas No, no entendés nada Te estás haciendo toda la película No, nada que ver, es una amiga ¿Ah, no? No, es una amiga, mi amor Alguien que me escucha Cosa que vos últimamente no hacés Eso es muy injusto Porque sabés que a mí me están pasando un montón de cosas Y que no puedo estar con vos lo que quisiera Pero está bien, está bien Si ella te escucha y yo no, perfecto Quédate con ella No, mi amor, mi amor Paul, no quiero hablar más ¿Y Jimena? ¿Vamos a ensayar o no? No tengo ganas En realidad no sé para qué vine ¿Te vas? Sí ¿Podés quedarte cinco minutos? Tengo que hablar con ustedes ¿Qué? Es por lo que nos imaginamos ¿Qué cosa? Lo que salió en los diarios Que rompe un contrato y se va a la Argentina ¿Es verdad? ¿Se va? No Decidí quedarme en Buenos Aires Tengo algo muy importante que hacer aquí ¿A dónde va? ¡Ay, ya! ¿Usted quiere matarme de un susto? No Lo único que quiero es que no se vaya sin mí ¿No dice por qué me ve así? No Si yo estoy esperando su orden para marcharnos Bueno Entonces voy a buscar mis cosas Permiso Ay, ya no vas Por supuesto que me voy a escapar Pero no lo voy a hacer con usted Ay, mami Ay, por favor ¿Dónde estás? Carmen, ¿qué haces? Shh, no te preocupes Yo te voy a ayudar a encontrar a Gaby Vamos, vamos Carmen Carmen, ¿a dónde vamos? ¿No querés encontrar a Gaby? ¿Eh? Sí Bueno, por fin vas a encontrar a tu mamá Vamos ¿Sí? Vamos 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 CC por Antarctica Films Argentina